Muy bien, tenemos entonces la última parte de esta jornada Ingeacus sobre ruido ambiental y se trata de un conversatorio en torno al tema acústica ambiental, desafíos en el desarrollo sustentable de las ciudades, que es un gran tema. Bien, nuestros invitados panelistas, Camilo Padilla y David Farra, del Ministerio del Medio Ambiente, don Pierre Ramón, que lo acabamos de escuchar, invitado de Francia, y tenemos también a don Guillermo Rey, investigador principal del proyecto Fondesit del desarrollo de un modelo de bajo costo para la evaluación del ruido urbano. Se está haciendo una estadía de investigación en el Instituto de Acústica de la Universidad. Entonces, la idea de este conversatorio es dar la palabra a los panelistas, los invitados, para que se puedan referir un poco a este tema y tener una ronda de preguntas y de conversaciones al final. Por el tema de programación, les cuento que los colegas del Ministerio del Medio Ambiente han hecho un esfuerzo importante en participar en esta jornada. Ellos en realidad van camino a Portomón, tienen un compromiso laboral mañana temprano, y por lo tanto llegaron en avión hace un ratito y se van en bus a las 7 y media. Entonces, vamos a tratar de, por ese tema, terminar antes de las 19 horas para que puedan llegar bien y no sufran. Entonces, les vamos a dar la palabra a ellos primero, ¿cierto?, para empezar. Entonces, les voy a dar la palabra a Don Camilo. Bueno, cuando me presenté comenté un poco aquí mi labor dentro del Ministerio del Medio Ambiente. Yo trabajo principalmente en temas vinculados con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, esa es mi área de mayor expertise. Y desde que yo me he desenvuelto en ese ámbito. Entonces, el profesor Suárez me hacía una aproximación a los temas que, a conversar, y me preguntaba, bueno, ¿cómo los proyectos o los megaproyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental pueden contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades? ¿Cómo si esta herramienta era efectiva, en mi opinión? ¿Ya? Si este instrumento de gestión ambiental colabora en la obtención de ciudades cada vez más sostenibles. Entonces, en esta primera pregunta, yo tendría que decir que sí. Efectivamente, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento que permite introducir la variable ambiental en el desarrollo de proyectos en Chile, proyectos de inversión. Voy a reiterar un poco lo que dije en mi presentación, en cuanto a que, en los temas de ruido y de vibración, el sistema de evaluación de impacto ambiental y del CIDA, permite regular fuentes que hoy en día, en la legislación chilena, no están reguladas. En el caso, por ejemplo, de Metro, ¿cierto? Que es una fuente de vibración. No tenemos una norma que evalúe o que regule la vibración de ciertas fuentes. Pero, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental se reconoce como una fuente de inversión a vibración que puede alterar la salud de la población o que puede alterar edificaciones, entre ellas edificaciones patrimoniales, puede afectar el patrimonio cultural de una ciudad. Y, por lo tanto, se tiene que evaluar y en ese marco se apega a una norma internacional. Y así con distintas fuentes. Generalmente, la fuente de infraestructura de transporte, como las autopistas, los aeropuertos, y las vías férreas, por ejemplo, no están reguladas en Chile, pero sí en el marco del CIDA se evalúa. Y así otro ejemplo. Entonces, la primera respuesta es sí. La herramienta o los proyectos cada vez más consideran la variable ambiental en su desarrollo y contribuyen al desarrollo sostenible. De ciudades, no sé en qué medida, porque los proyectos grandes siempre están alrededor de las ciudades, pero sí en las regiones, colaboran con el desarrollo regional. Pero creo que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho y ese es un desafío. Por cómo está diseñado el sistema, a veces funciona como un sistema de autorregulación, por así decirlo, o un sistema de regulación unidireccional. Y a qué me refiero. A que como hay un abanico grande de posibilidades, es decir, yo como titular, si quiero hacer un proyecto, tengo 13 o 12 países, de los cuales yo puedo escoger una norma a la cual me voy a pegar. Y otro titular también tiene el mismo abanico, pero puede elegir otra distinta a la que tengo yo. Y yo propongo cómo voy a evaluar mi proyecto. Entonces, en ese sentido, falta un poco más de acotar el abanico de opciones que tiene un titular al momento de presentar su propuesta. Porque el tener un margen amplio, creo que en Chile todavía estamos en la etapa en que estamos creciendo, produciendo y preocupados mucho del crecimiento económico, que está bien. Y nos hemos dado el salto a tomar el desafío de decir, bueno, cómo seguimos creciendo, ojalá a este mismo ritmo, pero que las distintas variables ambientales, sociales, sean cada vez más parte de nuestro proyecto. Creo que todavía falta para que se incorpore totalmente la variable ambiental en el desarrollo de proyectos, de tal forma que llegue el día en que un titular proponga ir más allá de lo que se exige en la norma. Eso hoy no existe. Y creo que por ahí va el cambio que debemos promover para que haya proyectos que contribuyan cada vez más al desarrollo sostenible de ciudades. En este marco del CEA, los proyectos se evalúan de forma individual y pocas veces se hace un análisis también de qué pasa con la convivencia con otros proyectos. Entonces, en ese ámbito, nosotros como Estado podríamos, por ejemplo, promover que no sea tanto el abanico de opciones que tengamos al momento de elegir una norma, por ejemplo, para el caso de una autopista, y que el MOOC diga, bueno, ambientalmente, yo me voy a pegar siempre al criterio norteamericano, porque esto representa en realidad cuál es mi estándar de evaluación, y adoptarlo para sí y de tal forma que cuando mostren un proyecto, le informe a su consultor que esa va a ser la normativa que va a aplicar y coordinarse con el Ministerio de Medio Ambiente también para que fomentara el cumplimiento de esta normativa. Es decir, no tenemos una norma nacional, pero sí hemos llegado a un consenso de que hay un criterio y efectivamente todos los titulares se van a evaluar con esta normativa. Entonces, yo creo que si bien hoy tenemos una herramienta que sirve, se puede ir más allá en el sentido de aumentar la exigencia o bien establecer criterios más uniformes que permitan a los distintos proyectos apegarse a los mismos límites y que la exigencia sea más equitativa. Eso es lo que puedo comentar por mi parte. El desafío yo creo que nos podría empujar a que los proyectos sean cada vez más, colaboren cada vez más en el desarrollo de la asistencia de la violencia en Chile. Ok, muchas gracias Camilo. Muchas gracias Camilo por la... Vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces, las preguntas pueden ser dirigidas a una persona, ¿cierto? ¿O al don David? Gracias. Profesor. No me puedo dejar de decirle, profesor, al doctor Sáenz. Sí, mira, quizás me voy a poner un poquito más romántico con este tema, pero para mí creo que partiendo de lo que es estudiar acústica, llegar a conocer lo que es la acústica ambiental y ver la importancia que tiene en la sociedad, fue algo que realmente produjo un cambio en mi manera de pensar como profesional. Y creo que, por un lado, como acústico nos falta un poco la visión integral de lo que está sucediendo en la sociedad de identidad. Darnos cuenta de que la acústica es una variable más de la gestión ambiental, del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también nos cuenta que por ruido, solo por ruido, no vamos a poder cambiar nada. Es decir, por una política de ruido yo voy a cambiar el ordenamiento del territorio, o por una política de ruido, o gracias a que yo establezco un lineamiento acústico, o una guía técnica voy a cambiar el lineamiento acústico de la vivienda. Es muy difícil, es muy complejo, y deberíamos tener una visión más integrada de pensar de qué forma, o estratégicamente hablando, de qué manera involucrar la variable ruido a otras variables y que venga a ser una más en la evaluación de las políticas públicas del Estado. Entonces, aquí, personalmente, nace el concepto, y por qué nosotros hablamos de sostenibilidad y no de sustentabilidad, es porque creemos que la acústica ambiental, que es lo que nosotros hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas en relación al ruido, tiene relación con un factor más que aporta al desafío sostenible, o al desarrollo sostenible de las ciudades. La diferencia entre los conceptos es muy básica, pero es muy importante. Cuando hablas, por ejemplo, de una energía sustentable, estás hablando de una energía que se sustenta a sí misma. Es decir, por ejemplo, el viento es una energía sustentable, la energía eólica, la energía solar, es una energía sustentable, porque es un recurso inagotable que se autosustenta. Pero cuando hablamos de una energía sostenible, es una energía que se puede desarrollar en relación a las variables económicas, a los factores políticos, a las variables sociales, y todo lo que tenga relación con las variables ambientales. Entonces, como acústicos deberíamos aportar al desarrollo de una sociedad sostenible, considerando la variable acústica como una variable ambiental más, que debe ser parte de todo este conjunto del sistema. Entonces, quizás uno de los desafíos que quisiera transmitir en realidad, de acuerdo a mi experiencia, particularmente, es que hablamos un poquito la mente, nos demos cuenta antes de que sucedan las cosas, cuando yo empecé a hacer mi tesis, o cuando empecé a hacer un proyecto, me acuerdo, en el ramo de acústica ambiental, estaba la inquietud de saber cuáles eran los desafíos que se venían para la sociedad. Entonces, ahí nació el tema de los parques eólicos, que era algo nuevo, que no había ninguna investigación en ese momento, acá. Así que comenzamos a estudiarlo, recuérdeme después, seguí con un proyecto acústica ambiental y otra vez, vamos con el ruido parque eólico, la tesis de pregrado, ruido parque eólico, la tesis de cogrado, otra vez ruido parque eólico, entonces es una cosa que tú vas formando desde un principio, y te das cuenta que contribuyes a este concepto de sostenibilidad de la sociedad, por una variable más, que sabes que no vas a poder cambiar algo, pero sí sabes que vas a poder contribuir a la integración de todas estas variables. Entonces, ampliar un poquito esa mirada, ser un poco más estratégico, quizás, al momento de plantearnos como acústicos, no encerrarnos en nuestra burbujita técnica, eficientemente o electroacústicamente viable, sino que pensar también en que tenemos que interactuar con otros actores de la sociedad. En algún momento te vas a aceptar con gente del limbo, te vas a aceptar con gente de energía, y vas a tener que relevar el tema de ruido, pero no un producto de tus intereses, sino que de los intereses de ellos. Hacerles ver que si no se aborda el tema del ruido parque eólico, ellos no van a poder generar las ganancias o las proyecciones energéticas que el país necesita, entonces ahí, ok, pongamos atención a esto. Y así lo mismo con la vivienda, así lo mismo con las otras variables de la sociedad. Involucrar diferentes actores en una mesa es muy complicado, seguramente se viene un proceso así para lo que podría ser una posible norma específica de ruido parque eólico, así como para lo que puede ser una norma específica o una guía específica de algún, por ejemplo, de acústica submarina, no somos solo acústicos los que las diseñamos, somos acústicos los que las impulsamos, pero realmente involucramos una serie de actores que van a contribuir al desarrollo, otra vez, sostenible de este instrumento regulatorio, de esta guía, de todo lo que va aportando al desarrollo sostenible de la sociedad. Entonces, eso, motivarles a tener esta visión integrada y darnos cuenta, realmente como acústicos somos un gran aporte para la sociedad, pero necesitamos trabajar con más gente, necesitamos involucrarnos también en otras áreas, indagar y investigar y darnos cuenta que hay otros actores. Eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, David, por la reflexión y los comentarios de Acústica Ambiental, desafíos en el desarrollo sustentable de las ciudades, esto parece el canal de televisión. Entonces, vamos a dar la palabra a invitar a Pierre, que hable un poquito desde su experiencia en este tema. Sí, gracias. Yo creo que va a ser mucho más corto porque soy menos crítico, tanto el respeto a la posición que tienen. Es que yo soy investigador, entonces, finalmente lo que hacemos es trabajar en un tema y a veces hay llamados a proyectos y respondemos a los llamados de proyectos. Y de ahí estoy de acuerdo totalmente con ustedes, que los llamados de proyectos se llaman ciudad sostenible, se llaman en favor del medio ambiente y todo eso, y todos esos proyectos incluyen la acústica. La acústica no es parte de tráfico, no es parte, no se podría hacer en mucha categoría y siempre es en ciudad sostenible, siempre es en ese ámbito del medio ambiente. Estoy de acuerdo que somos parte de esa parte, de ese lado del desarrollo de las ciudades, vamos a decir. Para continuar en lo que decía David, para vincular con lo que presenté, por ejemplo, hay algo que se habla desde tal vez 20, 30 años en investigación, es cuándo vamos a ver un modelo de la ciudad que se puede modelizar todas las barreras en nuestro tiempo. A la vez la dispersión de partículas y la acústica y todo eso. Yo creo que siempre se habló, pero el desafío técnico fue demasiado grande, como nunca se realizó, tal vez porque es el joven, pero yo creo que se va a lograr. Lo modelo, como vimos, que es el Maxime, por ejemplo, que se puede hacer multiallante con los autos que se desplazan, agregar un modelo acústico, la misma dificultad que agregar un modelo de partículas aerosoles, no sé cómo se dice en español, de polución de aéreo. Yo creo que nunca fuimos tan cerca de lograr ese tipo de cosas que podrían permitir realmente conversar, no solamente dentro del ministerio o dentro de expertos que tienen que tomar decisiones para las ciudades, ya no tienen solamente una mapa y una otra y una otra, pero tienen todo junto, ya, y si cambiamos, si ponemos mucho menos a otro en el centro de la ciudad, ¿qué va a pasar? Ya, la congestión se va a poner ahí y va a impactar de esa manera el ruido, pero también la materia particular y todo eso. Yo creo que eso puede llegar. Y también hablo desde el lado del investigador, lo que siempre, siempre la misión del investigador no es solamente trabajar solo en su oficina, una es un poco trabajar con los expertos políticos y todo eso, pero también hay un lado de educación. Hay mucho, la gran mayoría de los investigadores son también profesores, yo doy unas clases menos que otros, pero yo doy unas clases. Y educación y sensibilización, o sea, no solamente hacer su trabajo, pero también hacer un libro que se puede leer, dar clase, y todo eso es parte de investigación, no es separado. Y adentro de eso, yo creo que la sensibilización va por eso. El ruido puede ser visto cuando hablamos de ruido, no paisajes, no ruido, no, y todo eso, pero cuando hablamos de ruido es como un tipo de desecho. Entonces, sensibilizarse con ese desecho, saber que lo hacemos, saber el impacto que hacemos, es de una cierta manera ya hacer menos, como ya si se sabe que se hace un desecho, se pone una basura, no sé, si no se sabe que se hace un desecho, se importa en todos lados. Entonces, como hay ese lado que yo creo que tratamos de hacer, la aplicación que mostré, por ejemplo, el objetivo uno estaba eso, estaba hablar, hacer educación, ir en el colegio, y todo eso, con la cálcula de ruido que tienen ahí, por ejemplo, y cosas como eso. Eso. Ok. Bien, muchas gracias por la reflexión. Invitamos entonces a el doctor Guillermo Rey para que nos comente. Hola, buenas tardes. Yo es la primera vez que hablo en esta charla de hoy. Bueno, yo voy a dar una visión también, intentando seguir la línea de los compañeros, y mi ejemplo, bueno, pues puede relacionarse con alguna de las cosas que han dicho. Por ejemplo, cuando hablaba nuestro compañero Camilo de sistema de evaluación ambiental, yo no soy físico ni acústico, yo inicialmente hice la licenciatura en ciencias ambientales, y a partir de ahí, pues, dentro de los problemas ambientales, uno es la contaminación acústica. Efectivamente, pues, para poder profundizar en ese problema, pues tiene que tener un fundamento físico, en ese sentido. Me ha gustado mucho cuando he hablado de que hay diferentes entes que tienen que interrelacionar, porque la acústica, aunque como acústico lo podamos tratar, siempre tenemos que interaccionar con otras líneas de investigación, con otros profesionales. Cuando hacemos un mapa de ruido, aunque nosotros desde el punto de vista físico, acústico, le tenemos nuestro enfoque, si no interrelacionamos con los urbanistas, o arquitectos, o diseñadores urbanos, si no relacionamos con la gente que se dedica un poco más a la parte biológica, o biólogos, ecólogos, o no relacionamos con la gente que se dedica a ingenieros de transporte, es muy difícil que nuestras medidas se puedan llevar a cabo. Es decir, que al final, nuestras investigaciones o nuestros proyectos tienen que estar un poco ese campo interdisciplinar, ¿no? Incluso también, si queremos ver los efectos hacia nosotros, pues también tenemos que interactuar con la gente que realmente ve nuestros efectos, que son los psicólogos o incluso también sociólogos. Es decir, que para crear un proyecto que abarque y que llegue bien a la sociedad, creo que tiene que ser multidisciplinar. Y eso es importante porque a veces hemos avanzado en algunos aspectos acústicos, pero al final hemos profundizado en la sociedad de la manera que... Por ejemplo, en el caso de mi país, de España, empezamos con los mapas de ruido, porque a partir de la directiva del año 2002 se implementaron diferentes legislaciones, algo similar a lo que está ocurriendo en Chile. Es decir, que empezó el problema ambiental a hacerse constante y a partir de una directiva, pues nosotros nos vimos presionados en ese sentido para crear una legislación con respecto a ese problema ambiental. Y de alguna manera, pues empezamos a hacer mapas de ruido de diferentes ciudades, de diferentes tamaños, para poner... Primero, saber esa situación sonora de nuestra ciudad, cómo estábamos. Porque primero tienes que saber cómo estamos para empezar a llevar medidas, planes de acción. Ahora estamos en esa fase de realización de planes de acción. No solo proponer planes de acción, porque a veces uno lee los planes de acción y parece que son como... Bueno, uno dice cosas muy bonitas, pero cuando tiene que revisar esos planes de acción o cuantificarlos, a veces es lo más complicado. Y ahí yo creo que esa parte de intentar instalar esos productos, yo también como investigador, cuando avanzamos en algo y que la gente lo pueda comprender, es porque nos falta a veces esa interacción con otras personas que gestionan las ciudades. También nosotros, como parte de la ciudad, es una parte importante, ¿no? Incluso muchas de las medidas que se están llevando a cabo, lo que se conoce como movilidad sostenible... Es decir, si nosotros no participamos en esa educación ambiental, en esa sensibilización, no funciona. Es decir, que a veces, si nosotros seguimos aumentando, ya que la fuente principal de ruido son los vehículos, y todos queremos ir en vehículo a nuestro trabajo, al final, antes había un vehículo por familia, ahora cada miembro de la familia tiene un vehículo. Es decir, que a veces esa sensibilización también es importante. Es importante esa parte. Y, bueno, yo como investigador de un proyecto en el que Enrique Suárez y Jorge Arenas, dos investigadores también del proyecto, vamos a intentar, pues, interrelacionar esos aspectos, no solo los aspectos acústicos, sino también los aspectos urbanísticos. También pensamos desde el punto de vista de la planificación urbana. A lo mejor no conseguimos modelos tan precisos como los que están hoy en día, pero pueden ser modelos que para llevar cada planificación faciliten uno de estos trabajos. O incluso, también hoy en día, lo que es importante es abaratar costos. Ya sabemos que, por ejemplo, lo que empezamos a medir con diferentes tipos de micrófonos, al principio eran muy caros y con poca precisión, y a medida que van avanzando el tiempo son más precisos y más claros. Y a veces queremos que, como hay otras variables ambientales que se conocen en la ciudad, ¿por qué el ruido no se conoce en las diferentes partes de la ciudad? Y quizá a lo mejor podemos utilizar otros datos que se están utilizando, que están mecanizados en la ciudad, como son el tráfico, como es la polución, que puede interaccionar con nuestro contaminante y sacar información de él. Incluso cuando se organiza el tráfico en una ciudad, están puestas diferentes cámaras por las diferentes partes de la ciudad para evitar congestiones. Quizá se pueda utilizar esa información. O cuando, por ejemplo, Pierre en su exposición a lo largo de los sistemas de información geográfica, hoy en día tenemos mucha información en diferentes capas, de diferentes cosas que de alguna manera pueden que estén relacionadas con el ruido ambiental. Yo creo que compartir esa información, por eso también me gusta mucho, cuando tuve, yo hice una estancia también en el Instituto de Pierre, esa visión de compartir datos, de que sea público, de que también es una manera de concienciar a las personas, es decir, que uno pueda ver... Cuando yo empecé la licenciatura de Ciencias Ambientales y teníamos que hacer un impacto de evaluación ambiental, supuestamente los impactos son públicos para las personas. Pues era muy difícil conseguir a ver lo que había en ese impacto ambiental, era difícil, cuando las personas tienen que interaccionar en ese... proponer sus opiniones. Entonces yo creo que también es un paso, ¿no? Es decir, las cosas que sean libres, es decir, que la gente pueda interaccionar con ellas, y la información sobre las personas. Y hasta ahora la acústica, como es un... No sé, los efectos sobre los alumnos son tan inmediatos, a no ser que eso le pasen a un determinado límite, pues ha ido pasando por desapercibir, digamos, de alguna manera. Pero incluso, por ejemplo, ahora estoy pensando en Madrid, la capital de España, por ejemplo, se están llevando a cabo medidas desde el punto de vista ambiental que también nos benefician a nosotros. Por ejemplo, el centro que sea peatonal, que determinados autos solo circulen por determinadas vías. Es decir, que quizás interacciones entre diferentes organismos serían importantes para conseguir ese desarrollo que queremos que sea sostenible. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los cuatro panelistas. Una reflexión antes de ofrecer la palabra y las preguntas. Se han repetido algunos conceptos y me parece que tenemos una bonita oportunidad de integrar distintas visiones, desde la gestión pública a la investigación. Ambos fundamentales para poder buscar elementos de una mejor calidad de vida en nuestra ciudad. Camilo comentaba sobre la convivencia de los distintos proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una forma de hacer gestión, verlo uno a uno, pero no ver el sistema completo. Que también lo comentó David de cómo poder integrar la variable acústica con las otras políticas. Da la sensación de que los avances que podemos hacer de forma disciplinar no son suficientes, sino se integran de una forma armónica con las otras políticas que se están llevando a cabo en el país. Y por parte de nuestros invitados investigadores, quizás destacar algunos aspectos que tienen que ver con la función de la investigación y que esa distancia que posiblemente se pudiera ver entre la investigación y la gestión es cómo nosotros ponemos el desarrollo del conocimiento y la investigación para compartir esa información en la parte de educación y sensibilización ambiental, que es algo muy importante, a partir de diagnósticos que sean fiables. Y ahí se mencionó la directiva europea, los mapas de ruido, como una función de establecer un primer paso que tiene que integrarse con otras disciplinas, biólogos, ecólogos, la parte del urbanismo. El desafío quizás ahí es cómo conversar del punto de vista disciplinar con otras profesiones y con otras instancias que permitan que estas iniciativas normativas de investigación lleven al final a la mejor calidad de vida en las ciudades. Me parece súper interesante las cuatro intervenciones y quisiera dar la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Buen jobo. Mi pregunta está... O sea, si hubo una pregunta... Reflexión igual. Está relacionada con lo último que hizo el profesor y está orientada al Ministerio del Medio Ambiente. En mi experiencia en el verano, en la práctica del Ministerio de Vivienda, supe que la autística no era una línea de trabajo. Triste. Porque, de hecho, por no ser una línea de trabajo no hay recursos para mandatar proyectos y levantar información técnica. Pero en ese sentido, en el Ministerio existe un programa que se llama RENAM. Ese programa consiste en sensores, varios sensores de temperatura, humedad, ruido también, que se distribuyeron en la zona norte, creo, en la zona centro y en la zona sur, en distintas casas de forma aleatoria, pero después de un año de funcionamiento ese programa no sabían qué hacer con los datos. ¿Por qué? Porque las personas cambiaban de lugar del sensor, lo colocaban en el baño, lo colocaban afuera o en la pieza o directamente lo apagaban o lo desconectaban del internet. Entonces, ese plan sería, por ejemplo, súper útil en el sentido de poder detectar cuáles son los niveles internos dentro de un hogar en el caso de levantar información de exposición del ruido en la carretera. Ahora va mi pregunta. Específicamente, ¿cómo, por ejemplo, desde el Ministerio del Medio Ambiente podemos buscar una instancia en donde justamente se tome este programa como ejemplo que además va a salir una versión 2.0 y ver cómo se puede intervenir para entregarle un uso a esos datos y que además un acto más bien técnico, administrativo más político porque yo entiendo que hoy la acústica no sea una línea de trabajo también pasa por un tema político. De alguna forma estamos condenados a que cambie un gobierno y ese gobierno venga con una idea de que, por ejemplo, en la construcción hay que subir los estandres y tener un código técnico más fuerte, etcétera. Pero eso, respecto a la RENAM, ¿cómo como Ministerio podemos buscar intervenir ese programa y sacarle un provecho a esos datos? Eso. Sí, efectivamente se está desarrollando una segunda etapa y más que intervenir o bien no está dentro de nuestro propósito de intervenir desde afuera sino que estamos trabajando en el proyecto. No como quizás titulares pero sí como asesores. Particularmente del Ministerio el profesional de Hugo Lobo está a cargo del proyecto RENAM y de la incorporada al proyecto la edición del Ministerio del Medio Ambiente y también hay otros profesionales de la División Calidad del Aire porque no solamente como dices tú se monitorea el ruido sino que también se ven otros parámetros medioambientales. Entonces el Ministerio en ese sentido está al tanto de los datos que se están capturando. Por una parte entiendo que el programa contrató a un especialista en análisis de datos y se está haciendo cargo de los datos que están recopilando y ella tiene una propuesta de análisis de los datos para saber cómo se van a estudiar esos datos y los resultados que se busca obtener. Estamos caminando en esa vía estamos estamos al tanto como dije en la presentación para nosotros es una preocupación levantar datos e información del problema medioambiental y enviársela a los otros actores que tienen competencia y facultad. Nosotros tenemos facultad y competencia limitada y el otro organismo también pero por eso tenemos que buscar un encuentro porque en aquellos que nosotros no tenemos facultades tenemos que negociar por así decirlo y levantar y relevar los temas de interés público y decirle a nuestra contraparte en qué medida ellos pueden trabajar en conjunto con nosotros y tenemos que también hacer que ellos se suban al cargo de nosotros que ni siquiera de nosotros es de todos entonces en ese proceso estamos levantando información y siempre yendo hacia ellos con propuestas y alternativas para mejorar la calidad de vida de las ciudades Sí, quizás es complementar lo que comentó Camilo efectivamente hay una preocupación quizás es una responsabilidad que recae sobre nosotros como ministerio ya que la variable de la cultura ambiental hoy en día está más posicionada en el Ministerio del Medio Ambiente que no hacía años atrás y eso fue el mérito del trabajo que hizo Igor con Hugo en el Ministerio que por supuesto viene de muchos años atrás y hoy en día tenemos esa responsabilidad de lograr como decía Camilo hacer conciencia en los otros organismos públicos sobre la variable acústica o la variable de rueda ambiental particularmente en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo dado que es una preocupación también para nosotros que hoy en día logremos una mejora en el estándar acústico de las viviendas en el aislamiento acústico de las viviendas lo cual por años se ha estado discutiendo pero no ha tenido una bajada ya que no hay un interés político como hoy lo mencionaba yo pero sí hay un interés por parte del Ministerio por otro lado está el complemento que nosotros hacemos con la red de monitoreo de rueda ambiental que es una de nuestras líneas de trabajo que estamos impulsando pretendemos tener más estaciones instaladas pretendemos generar una mayor cantidad de datos que sean consistentes también con la evolución de las políticas públicas del medio ambiente en particular podría haber una variación que surgió ahora último con el ingreso de los buses eléctricos seguramente van a ingresar más buses eléctricos y eso también lo hemos logrado posicionar como una variable más que aporta al desarrollo y sostenible en la ciudad generalmente los buses eléctricos meten menos ruedas lo cual nos beneficia a nosotros también como departamento pero también beneficia a las políticas públicas del Estado entonces hay un interés y espero que en la próxima instancia que nos reunamos tengamos avances al respecto gracias muchas gracias por la respuesta se ofrece la palabra para alguna otra pregunta o reflexión hola yo quería decir dos comentarios el primero una pregunta y otro un comentario mi práctica mi práctica profesional fue en una empresa explosiva que fue toda experiencia pero la primera la primera situación que me enfrenté fue que nadie me conocía y nadie sabía quién era yo y qué es lo que hacía entonces eso fue bien difícil primero como establecer un lenguaje de comunicación con las personas que trabajan en esta empresa que son como ingenieros en mina geólogos y varios más bueno gerentes generales que claramente saben menos de estas cosas entonces estoy muy de acuerdo en que lo primero que hay que potenciar es la educación y lo importante que es hacer entender a personas que no son de nuestra área lo que es los efectos que causan es el ruido en general y por esto va mi pregunta porque sé que en Francia no sé si me equivoco hay un observatorio de ruido y me gustaría saber un poco más sobre eso porque sé que de hecho tienen este indicador que es con colores que realmente encuentro que es súper bueno y también me gustaría saber si es posible en algún momento lo enseñé si en Chile se pudiese implementar en algún momento un observatorio de ruido eso todo que es más pequeño pero igual que está muy potente y el presidente muy activo y uno que es mucho más grande que es en París y que es de referencia por lo menos en Francia pero más allá son asociaciones no son parte del Estado pero que reciben un poco de situación 30% yo creo que reciben situación en el Estado 30% por los aeropuertos que decidieron pasar por ellos en vez de pasar por consultoría privada para tener monitoreo de ruido de los aviones y todo eso y 30% de otra cosa que no da igual yo creo yo conozco bien a ellos para trabajar con ellos entre unos sectores de los observatorios sí que voy a hablar por ellos pero cuido una cosa yo creo que responderían una cosa es que un observatorio no es solamente un red de monitoreo de ruido hay muchas cosas que hacen y la red de monitoreo es la parte más visible que ven cuando van hacer clic en la página pero ellas ellos hacen mucho mucho educación sensibilización por ejemplo la página que tienen que es muy buena del Ministerio de la Unión que mostraron que fue a ver que es muy interesante es ellos que lo hacen en Francia esa página no existe por el Ministerio es ellos que tienen la más completa de todo eso entonces eso por una parte que podría decir más sobre eso el ron de equipo que reciben eso lo último 30% yo creo que responderá fondo del proyecto en el último proyecto que estamos por ejemplo hay un investigador que trabaja con nosotros entonces tiene una pequeña parte de investigación y todo eso la potencialidad de ese tipo observatorio es muy fuerte a nivel nacional a nivel de París y a nivel internacional en todo el mundo cuando digo que se enfonce ese agua física ambiental ha conocido ese indicador que es el que hablas tienen una potencia muy importante aún más que investigadores que son más precisos en algún lado la armónica por ejemplo fue hecho con ellos pero no tenía ningún investigador tal cual que en el equipo y la encuesta que hicieron es la soncia el indicador lo encontró muy interesante funciona bien pero el respaldo científico del indicador no es enorme es como una pequeña encuesta lo encuentro como un primer paso es genial y además se pueden preguntar en todas las ciudades es muy simple implementar entonces eso no sé lo que puedo decir más sobre ellos pero eso último desarrollo y creo que puede ser interesante que estoy pensando desarrollarlo un tipo de lo llaman la medusa como un tipo de sensor que tiene tres micrófonos eso fue porque trabajaron mucho en el ruido de tránsito pero tenían siempre un ruido con los barres y todo eso dijeron un día ya tenemos que atacar el problema porque no podemos quedar como eso yo creo que les gustan salir entonces vamos a hacer algo se desarrollaron eso que permite en un sensor decir cuál es el ruido lo que habló con ellos y encontró algo muy interesante lo que decidieron hacer no es fiscalizar lo que hacen es poner un pequeño una luz para el dueño del bar atrás del bar cuando la luz se pone roja el dueño del bar sabe que hay gente que estaba poniendo afuera se solamente sale y dice la gente oye van a salir por favor y vuelven a jugar y punto ya se resuelve el problema lo que quiero decir es que el grande parte del trabajo de ellos es eso hay un tipo de sensibilización que no va por la fiscalización que no va por todo eso va solamente por reglas de vida que se puede poner en ciertas personas muchas gracias el ministerio tiene que comentar algo ya que quedo dando vuelta por ahí puede ser si bueno creo que entendimos el concepto del observatorio de ruido no sé si en su totalidad pero dentro de lo que nosotros hemos pensado últimamente está bueno lo que es la red de monitoreo y tal como lo comentaba es potenciar esta posibilidad de que la gente pueda acceder a esto ver los datos y situarse en un punto determinado desde la ciudad posiblemente en un futuro hasta escuchar lo que está pasando en ese punto vendría a ser muy interesante el avance tecnológico está muy en boda hoy en día y seguramente en unos años más nos va a permitir que los monitores de ruido en la ciudad no solamente registren un nivel sino que también el audio posiblemente video entonces podría pensarse en una herramienta que le permita al usuario interactuar acústicamente con la ciudad pero también ha surgido una idea últimamente y es que podamos potenciar las zonas silenciosas dentro de una ciudad en algún momento te das cuenta andando por Santiago sobre todo uno que es del sur Chilean Negrete que no hay ruido te das cuenta que hace falta esa zona o cuando llegas a tu departamento cierras la puerta y hay una especie de alivio posiblemente sea una buena estrategia de gestión para comunicar la importancia del silencio generar zonas silenciosas inmersas dentro de la ciudad una política pública que nos permita lograr cruzar lo que es el paisaje sonoro con el ruido ambiental y que la gente empiece a culturizarse un poco sobre la importancia del silencio posiblemente lo podamos hacer en unos años más y desde ahora tratar de a través de esta web que también es como un observatorio para la gente que pueda interactuar con nosotros comentar la cultura del silencio muchas gracias don Nicolás la última breve pregunta porque estamos a las 7 casi es para no dejarlo con la mano estirada y después si no nos va a dejar de ir la entrega si no nos va a dejar de ir la entrega eso puede chico dado que por cómo está ordenado nuestro país el ruido está dentro de la división de calidad del aire y cambio climático a uno como acústico le suena como que no sé si la acústica está dentro de lo que es el cambio climático entonces quizás usted que me imagino que la mucha más apuesta al tema de uno han pensado en algún análisis para poder potenciar un poco más el ruido en el sentido por ejemplo tenemos el mapa ruido de santiago tenemos la actualización podemos hacer un análisis de por ejemplo el material particulado que está en los lugares más ruidosos podemos mostrar con un mapa de colores que no solamente hay ruido sino también hay material particulado u otra cosa porque quizás me acuerdo una vez con el profe me mostró un mapa de zonas verdes de zonas dunales creo que era y el mapa que me mostró era idéntico al mapa de ruido de Valdía pero mostraba las zonas verdes y donde había zonas verdes eran más rojos y era una zona ruidosa eso se puede hacer como material particulado con otro quizás otro descriptor que yo no conozco porque no es mi especialidad porque o sea un color recién hablando de las cosas que hay que subir al ruido y qué sé yo quizás se podría hacer algo pero que sería súper interesante no sé si ustedes conocen en Europa hay algún índice que relaciona esas cosas hay incluso software que ya por ejemplo en Predictor o otro software que ya implementan esas dos fuentes ambientales bueno fuentes de contaminación ambiental incluso hay diferentes artículos donde relacionan la contaminación acústica con la contaminación atmosférica hay algunas variantes porque depende de la contaminación atmosférica también depende de otros factores de la radiación solar y de otras pero sabiendo que la principal fuente de ruido es el tránsito el tráfico rodado ya hay modelos en ese sentido o sea que no es algo que todavía no incluso como bien dices una manera de presionar más en ese sentido están relacionados a ambos contaminantes pero no es complicado ya hoy en día existen algunos modelos en ese sentido un poco para complementar es si quieres hacer un agregado cuando yo hablaba del modelo que donde tendría todos los módulos como yo hablaba antes yo hablaba vinculado también con Poligua Ciudad por ejemplo la gente se va a vivir ahí y conviene el transporte y todo lo que tenga que estar pero voy a hacer corto pero cuando hay la distinta capa si tú agregas todo en algo muy simple como un poco como lo estás haciendo un medal y no sé qué te voy a dar el extremo yo estoy trabajando con un ecólogo vamos a decir eso que trabajó con un estudiante el doctorado va a hacer un mapa de antropización lo llama entonces el mapa donde el nombre impacta directamente entonces ahí agrega ruido agrega la prisión dominica agrega muchas cosas y hace una mapa del grado de antropización es muy interesante para ver con los pájaros y todo eso pero para los humanos igual queremos antropización porque somos humanos entonces si se agrega demasiado ya se pierde lo que nos interesa finalmente es esta sutilización ok yo creo que ¿quieres dar la última algo? por favor comentar algo porque Nicolás me hizo una pregunta nosotros si lo habíamos considerado sinceramente no hemos tenido esa conversación respecto de en una herramienta considerar estos dos contaminantes pero ya que tú lo planteas creo que sería interesante en los casos en que tienen cierta relación estos dos contaminantes y me quería comentar de lo que dijo David o relacionarlo con lo que dijo David al principio los buses eléctricos cuando se traen a Chile no se trajeron para disminuir el ruido de la ciudad se traen por un tema de material particulado y otras bondades entre ellos el ruido entonces ahí está la labor de nosotros como decía David que bueno acá tenemos una puerta de entrada y tenemos que aprovecharla y en la presentación que íbamos al principio había una lámina de un diario de circulación nacional en donde se destacaban las bondades en términos acústicos que ofrecían los buses eléctricos es el ejemplo de lo que comentaba David o sea cómo relacionamos todas las variables y en la medida que buscamos puertas para entrar cómo lo hacemos de la mejor manera muy bien se nos acabó el tiempo así que para terminar dos cosas lo primero es agradecer a los cuatro panelistas y les pido un aplauso digamos y voy a invitar a Esteban Gerardo y Dani que quieren cerrar son los organizadores de esta jornada y también les voy a pedir un aplauso para ellos porque sin el esfuerzo de ellos esto no hubiese sido posible así le dieron este dato entonces bueno una frase celebra en la comisión que dije es el esfuerzo materializado de estudiantes para generar la instancia de discusión y de y de crecimiento en realidad para nosotros también porque bueno era muy importante que se nos dé la oportunidad de organizar esta instancia bueno más que nada queríamos agradecer a nuestros invitados al menos personalmente y como coordinadores generales por así decirlo queremos agradecer también a la comisión que se viene integrando ahora porque no muchos saben pero esta es la primera actividad que se organiza que se organiza con una comisión nueva entonces creo que es importante recalcar eso bueno hay chicos de primer año de segundo y tercero que se vienen integrando y queremos agradecerle por su disposición el trabajo con nosotros bueno también agradecer a Cristian Martones que nos ayudó con la transmisión en vivo a través de Australia y a Miller que nos ayudó a través de redes sociales muchas gracias por eso y también al equipo de refuerzos sonoros de la facultad de la carrera que nos ayudó a tener eso más que nada también invitarlo porque hoy creamos la página de YouTube de Ingeacus para transmitir otras ocasiones como otro seminario y el congreso que se viene el otro año para que lo vean en YouTube bueno como mencionó Daniela el próximo año tenemos congreso y estas actividades son un poco para salir ya de la sala de clase y utilizar espacios distintos de la universidad e incluso ya empezar a ocupar lugares ya de Valdivia además de haber toda la comunidad no tan cerrado y esto es una prueba salió muy bien me agradeció también de los asistentes lo que se ve en el próximo año porque esperamos que sea algo mucho más grande donde también podemos congregar a más especialistas de distintas áreas que se trabajen en conjunto de la acústica y eso un aplauso final para la actividad tenemos unos presentes para nuestros expositores así que invitamos a los chicos que traigan los que traigan de la dzieci son las 7.6 chicos son las 7.6 Muy bien, muchas gracias. Gracias.